Uy Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Hubo un hombre parado, con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven a ver el suelo, ven Ay, quiero venir, venir, ven a robarme a mí Ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, ven, ven a robarme a mí Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Ay, que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven Ay, pero ven, 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 ven Ay, pero ven, ven, ven Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Y ni te crees que te estoy cerrando el ojo Lo que pasa es que te despertaste y traigo el ojo pegado Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Uy Y no te vas a ir Y no te vas a ir Te acostumbré a estar entre mis brazos A darte horas de placer y de amor Pero he cambiado, ya no soy aquella tonta Hoy te quiero solamente para mí Te refugias tantas veces en mi cama Y las puertas de vida siempre están Abiertas esperando tu llegada Pero ya estoy cansada, elige una y nada más Confiesaselo a ella Dile lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre Que no eres libre, que haya alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Y si ella acepta compartirte que te ama Entonces quien se manicha La que baje el agua aliviar Seré yo Te refugias tantas veces en mi cama Y las puertas de mi vida siempre están Abiertas esperando tu llegar Adiós